Con A, todo evento no deseado donde hay liberación descontrolada de energía que cause daño o tenga potencial de causarlo. Accidente. Con C, pero es número, ¿cuántas locomotoras GT42 tenemos? Catorce. Con H, un control ausente. Con fallas, producto de una inspección, auditoría, verificación e incluso de manera fortuita, ¿qué es? Hallazgo. Con K, el nombre de nuestra gerenta general. Caterine. Con N, cuando los riesgos no están controlados, yo digo... No. Con P, conjunto de varias líneas que nacen de una línea para depositar material rodante y realizar maniobras. Parrilla. Con S, pero es número, ¿cuántos motores de tracción tienen las locomotoras de línea? Seis. Con T, nuestro eslogan, el eslogan de FCAV. Transportamos los valios del norte. Con V, autorización que se da a un tren para movilizarse de una estación a otra. Vía libre. ¡Y el ganamos! Ho, donald yریos. Heh, que ha, que ha, que ha. entogly, conversea. AYem. 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 AYem.